Dicen que no tengo dirección, que soy una distracción, es una tonta reacción. Aún así, al confín he llegado, ahora todo es tan claro, por mi destino aguardo. Esta vida sideral solo he conocido, las estrellas y el polvo espacial son mi único hogar. Pero apenas comienzo a cantar, miles de voces me van a llamar, y en mi corazón sabré que la pena valdrá. Y mientras mis discos veo partir, y piden fotos firmadas por mí, sé que en mi vida no es fácil, pero es la que quiero vivir. Pero apenas comienzo a cantar, el universo mi nombre dirá, y sabré que muy dentro mi miedo no existirá. Y en mi cabello el viento solar, me hace ver que aún tengo mucho que dar. Por esta fría atmósfera mi espíritu vagará. Vuelo como un cometa, soy un cometa. Estrello como un cometa, soy un cometa.